Noemí González es integrante del Ejido Almeya, ubicado en el municipio de Chignahuapan, en Puebla. En la comunidad, las mujeres son parte de la fuerza laboral, pues hay poca gente debido a la migración. En el año 2020, con apoyo del Programa Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, ella y personas del Ejido, así como de otras comunidades vecinas, comenzaron un proyecto de restauración. Nosotros fuimos beneficiados por parte de la CONAFOR en el año 2020, con 29 hectáreas para su establecimiento de más de 30 mil plantas de especie pátula y moctezume. Se realizaron trabajos de acomodo de material muerto, que va a haber a curva de nivel con el aparato A. También se realizaron cepas de aproximadamente 40 centímetros de ondas para la reforestación. También se aplicó abono orgánico, unos 300 gramos aproximadamente por planta, y se realizó un cajeteo de 50 centímetros a la redonda. Se realizó el cercado de algunas áreas que le hacían falta al Ejido. Se realizaron brechas cortafuegos para prevenir los incendios. Estos trabajos se realizaron con el recurso que salió por parte de la CONAFOR. Entonces, pues, nos los llevamos aplicando. Nos llevamos 45 personas fueron las que anduvimos. En un tiempo que se le dio a la gente ese trabajo. Fueron cuatro, de cuatro a cinco meses. También las que nos vieron participando mucho fueron mujeres, jóvenes, que también nos apoyaron mucho a estos trabajos. ¿Por qué las mujeres? También porque las mujeres son las que siempre han trabajado aquí, en equipo con nosotros. Además, se ha dado mantenimiento durante 2021 y 2022 a las obras iniciales. Año con año se viene a revisar que el material esté en buen estado, que no esté, pues, desacomodado. Si es así, pues, se vuelve a reacomodar. A lo mismo que en los árboles, si se están muriendo, pues, se vuelve a hacer la replantación de esos árboles, se repone esa planta. Elegido Almeya, buscó apoyo para restaurar parte de sus tierras que se afectaron por un incendio forestal en un predio aledaño. Fue tema de preocupación porque, pues, en estas zonas donde tenemos el manantial, donde nos abastecemos de agua, tanto como nuestra comunidad, como comunidades vecinas. Se hizo todo esto porque, pues, el cerro por sí solo no se iba a restaurar. Y si lo dejábamos así, pues, iba a ser difícil que se volviera a regenerar la flora y la fauna. Ya han pasado aproximadamente como dos años de eso. Ya estamos viendo que, pues, que sí se está restaurando la flora, la fauna. E, inclusive, nuestros arbolitos, cuando, pues, nosotros los fuimos a recoger, tenían un aproximado de 25 centímetros. Ahorita ya tienen un corte de aproximadamente de 45 a 50 centímetros de altos. Y ya estamos viendo que ya hay, este, más conejitos, pajaritos, coyotes. Y, pues, inclusive se están haciendo rondines por las noches para que, pues, ahora sí que prevenir más incendios y, pues, la caza clandestina de estos animalitos. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México